Mamá, se metió otro pez el lagarto Otro pez el lagarto Dámela pa' la pena Dale mamá, saca Hey, hey, hey En Estados Unidos En Argentina Cuando una mujer te dice Uy, que está pesada la mochila Lo que quiere decir es Oye, imbécil, lleva la mochila tú Cuando una mujer te dice Camina adelante, nomás, amor, yo te sigo Lo que en realidad quiere decir es Me llego la... Pa' la playa Pa' buscarnos novios Porque en Argentina No conseguís chongo Sigo acá esperando Sigo acá soltera Porque no hay nadie Nadie que me quiera Lento y contento Sigo comiendo Lento y contento Sigo durmiendo Espera a nadie que no me boludez Música ¿Por qué nadie me ama? ¿Por qué a nadie le gusta? ¿Será porque soy demasiado sofisticada? ¡Sofisticada! Solo quiero un noble caballero de buen corazón que me ame, ¿por quién soy? ¡Hola, princesa! ¡Auxilia! Cuando veo a las parejas el 14 de febrero, la verdad, no entiendo. No entiendo cómo semejante bombón como yo puede seguir soltera. O sea, ¿qué les pasa a todos? ¿Qué? ¿Acaso no me ven? Yo les aviso, se están perdiendo tremendo bombón. ¡A este caramelito! Soy un hielo, bájole. You're coming back, back for a second, with a blade, you just can't hate it. No, no, you're playing low, like her, like you, oh, 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 you're saying no, no. I want to say yes, 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 cause she'll miss you with your head. Oh, she's sweet but a psycho, a little of a psycho. And then she's screaming, oh, my, 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 my. Oh, she's hot but a psycho, so live how she's right, Lord. And then she's screaming, oh, my, 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 my. Oh, 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 oh. Te parto a tu madre si me rompes el corazón. Hay chicos en Argentina que son tan lindos, tan hermosos. ¡Pero no! A mí me tiene que gustar el que viene la otra punta El que ni sabe que existo El chino Estadounidense Francés Español, tía Pero a uno cerca nunca, ¿no? Solo necesito que rompas algo por mí Es fácil, ¿qué te haces, amigo? No somos amigos Ay, anémate, compadre Tú eres mi cuate Chócala Ay, tú puedes, flaco I wish nothing of the best for you You know I love food Food is my best friend I can't stop eating And that's okay I am alive I am free And I will never, ever, ever stop eating They ask you how you are, you just have to say that you're fine When you're not really f- Todo pa bajo, mami, todo pa bajo End of Vamos a empezar acá y vamos a girar todo Hola Hoy le vamos a hacer una broma a Augusto Jiménez Mi canción favorita de ahora Es a Danieva de Vendor Londa Nunca me gustó alguien del team Me quedo hasta el listo Nunca, nunca estuve con más de dos personas en una noche En Palermo Porque decidimos cambiar un poquito el clima Este es el tercer outfit Más lindo todo esto Estoy raseándolo Enormes, enormes Hay comida, hay de todo Hay comida, ¿dónde? Todos tenemos un amigo de estos en Instagram Aquí pensando, yo no sé por qué a los niños de hoy en día Cuando uno les pregunta qué música quieren escuchar Son tipo, puedes poner esta Ella me dice que le gustan los platanos Maduro Porque cuando yo era niño le decía a mis papás que pusieran Mayoneta Correnle las cosas, Valentina Dale que pesa Correnle las cosas, Valentina Ahí va Valentina, que se me cae Valentina, supe Dame tu cosita Dame tu cosita Mi familia Mi factoría Pendientes pues El óvulo nunca persigue un espermatozoide De marica Así que tú tampoco deberías de estar persiguiendo Ese pendejo Que te ignora cada rato Marica Es que ustedes se deben de sentir Divas Potras Inalcanzables Mañana empiezo el colegio y estoy preparada como siempre Tengo la carpeta con las hojas que les voy a pedir a mis compañeros Tengo esta hermosa cartuchera llena de cosas que me van a ir choreando durante todo el año Y una hermosa mochila que va a terminar llena de papeles Pero siempre con muchísimas muchísimas ganas de empezar Bueno, acaba de llegar mi mamá a casa Y va a hacer una joyita como que Quiero que me ayude a grabar un TikTok y qué sé yo Y le voy a decir que tenemos que grabar Que yo pongo la mano y ella pone la cara Entonces vamos a ver cómo sale ¿Me ayude a grabar un TikTok? ¿Ahora? Sí, rápido Estoy cocinando Así rápido ¿Rápido? Sí ¿Qué? Hay que hacer Tipo yo te hago así y vos ponés la cara ¿Ahí? Sí Y ya ¿Qué es este? ¿Qué es mi cumpleaños? Feliz cumpleaños Bebecita Ponte bonita Que te voy a pasar a buscar En la bicicletita Y si no quieres Vete a pie Súbate en los conos Ven, vámonos All the girls Are on me Down Everybody Pay Attention This Right here Is my Pretty Boy Súbate Hey Stop everything Who are you? I'm you You can't be me I'm me You're you Who are you? No, not you My name is you That's really confusing Why are you in my room? I come from the future Para, para, para todo ¿Quién sos vos? Soy vos No, no, para, para Vos sos vos, yo soy yo, ¿estamos? Te estoy diciendo que mi nombre es vos ¿Eh? Para, para, que no caso una ¿Me podés explicar quién corno sos? No te asustes, pero Vengo del futuro La puta Ella quiere más, yo le doy más Muñequita linda, ven pa'ca Si tú no bienes, yo voy pa'lá Ella quiere que la casa da Ella quiere Mmm, a, mmm Voy a darle Mmm, a Let's do the fork in the garbage disposal Let's do the fork in the garbage disposal Dig 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 Stop! I lost my contact Found it Dig 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 Hay mucha gente Estamos llegando Mirás el alquete, vos no A ver vos Y todo funciona Mirá Les voy a mostrar alguna random Tipo Me causo mucha gracia como me dibujaron Aca Es muy lindo ¿Qué están haciendo? Stop eso Guau Ella casi ni sale La traición no es el amor Tiene par de amistades Pero no quiere relación Donde va sobresale En sus ojos se ve la ilusión Pero llamo su amiga Mamá Qué buenas estas galletas Qué marcas son A ver Galletas angulo Las que te entran por la boca Y te salen por Pero hija Por 1,50 Me enteré que estás con ella Pues mira lo que te estás perdiendo No, mentira Yo ni me arreglo No te pierdes de nada bueno Tiene que tomar una pijamada La pollera Ay lo que te hallo tanto Ay que chate Bluda La que se caga toda la noche La que hazlo toda la noche Ay chicas pero como dos Ay no sabes lo que me pasó el otro día Ay por qué ¿Por qué el bombón que es Santi? Me lo como Me lo parto en dos No pero tremendo Chicas están bien? Bueno no importa Les estaba diciendo que bueno La del bajón Por qué nadie me da bola Ma Vení un minuto Te voy a hacer una pregunta ¿En qué se parece Un gato Un perro A una persona que se está ahogando? No sé Que el gato dice miau El perro dice guau Y la persona que se está ahogando dice Y la persona que se está ahogando dice miau gao ¿Qué dice? Miau gao Miau gao Si Está buenísimo viste Una seguidora me acaba de mandar un mensaje que quería hacer como yo Que quería tener mi cuerpo y mi cara Guacho amate como sos Amate y querete muchísimo Y disfruta de hasta las más simples cosas Un beso Un abrazo ¡Hasta una milanga! Y cada vez que veas este video Acordate que sos Perfecto Muchos de los ganadores reaccionan así Y el ganador es Benito Camelo Primero que todo quiero agradecer a Dios y a mis padres Porque si yo ganara un Oscar así reaccionaría yo Y el ganador es Martín Alborno Leche 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 ¿Qué toma las vacas? ¿Qué toma las vacas? Leche Agua ¿Cómo van a tomar leche? ¡Suscríbete! T ¡Suscríbete! ¡Here's the motherfucking T!